Hola a todos ustedes, nosotros como siempre estamos de 5 a 6 de la tarde acompañándolos a todos ustedes en una tarde bastante diferente con muy buenos artistas y así mismo vamos a empezar el día de hoy pero antes saludo a todo mi equipo de trabajo y a mi compañera Andy Garzón que como siempre está muy linda Claro que sí, bienvenidos a este martes, un martes que no parece martes sino un fin de semana porque toda esta semana hemos estado cargadísimos de muchos invitados, de muy buena información y el día de hoy pues tenemos un invitado muy especial, él es amigo de la casa, ustedes ya lo conocen hace rato no venías, Andrés Cabaret, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, siempre muy contento de poder estar en estos espacios Así es, tú sabes que nuestro programa siempre está abierto para ti, para todos los jóvenes que tienen ese talento especial y bueno, contémosle a todos los televidentes que ha pasado con tu carrera desde la última vez que estuviste por acá Pues, uy, yo hace ya tiempito que estuve por acá, hace más o menos, pero hay un año más o menos, pero última vez Hace un año pasaron cosas muy chéveres, tuvimos la apertura del concierto de Alex Ubago después vino como una especie de mini gira con un artista muy amigo mío, Sebastián Yepes y luego empezó toda la producción para lanzar esto que traemos hoy muy especialmente con muchos meses de trabajo que es el nuevo sencillo, en el cual incluimos un compilado con los anteriores sencillos lanzados tiene cuatro canciones y el nuevo sencillo que se está lanzando titulado Hoy un verano Vamos a tener un concierto de lanzamiento el próximo viernes 26, si quieren saber dónde es, visiten las redes sociales y vamos a tener dos invitados muy especiales, uno es Sebastián Yepes y Andreita Flores, una cantante caleña que es increíble Bueno, antes de saber un poco más de detalles sobre el concierto, para ese lanzamiento de esta excelente canción Háblanos un poco precisamente sobre Hay un verano, de qué se trata, qué nos podemos encontrar en toda la letra de esta canción Hay un verano es una canción muy linda, ¿sabes? Habla acerca como de esa temática que creo que nos encasilla a todos en algún momento cuando estamos como en nuestra vida cotidiana y de pronto llega ese amor inesperado como la frase pues, por así que se dice, las mejores cosas en la vida llegan sin ser esperadas Es precisamente esa temática que trata y de alguna forma que creo que todos nos podemos ver representados en algún momento de nuestras vidas cuando decimos que nos enamoramos, eso es Es una letra muy interesante y uno escucha simplemente el título y se imagina otra cosa Puede ser de pronto el verano que muchas personas pasan cuando están solos Pero este no, este es porque llegan sin verano a tu vida Te puedes imaginar cosas totalmente diferentes a las normales Precisamente, precisamente el verano que llega a tu vida, cuando llega esa persona O no solamente esa persona, exactamente, exactamente Bueno y aquí en mis manos tengo el CD de varios sencillos Entonces hablemos de la fotografía, el concepto que has querido manejar en esta nueva etapa Claro, en este nuevo disco quisimos hacer un relanzamiento de la imagen Pensamos que precisamente con esta temática exploratoria nueva que estamos lanzando de un verano Quisimos formular como unos nuevos colores, algo muy colorido, algo que fuera una luz para la gente también La fotografía fue hecha por un gran amigo, un gran fotógrafo que ahorita está en los Estados Unidos triunfando Tatán Zuleta y el director del creativo fue un gran amigo, Sebastián Villota Que fue el encargado, pues ellos fueron los dos creativos, pues de hacer como todo este trabajo Bueno, vemos que muchos artistas poco a poco van evolucionando, poco a poco van cambiando de pronto su género musical ¿Cómo te consideras tú Andrés? Mira, yo pienso que en ese aspecto sí soy de alguna manera como muy pegado a la esencia Yo considero que uno puede tomar raíces y de alguna forma alimentarse o sedimentarse de múltiples géneros Pero tú siempre como que continúas y mantienes como esa esencia que es lo que le da de alguna forma para el público Y para el mercado que te estás explorando, como eso que te ubica para ellos Como esa imagen que hace que tú seas esa marca representativa Para mí siempre lo ha sido el pop, siempre digamos que eso era el pop Yo me he tomado como el atrevimiento de coger cositas del jazz, del funk y de algunos otros géneros que sí Que se han vuelto como muy multitudinarios en los últimos tiempos Pero nunca sin abandonar como esa columna vertebral que está supeditada como en esa balada pop romántica Esa es como eso Pero ustedes no solo pueden verlo a través de sus pantallas Sino que también van a poder acompañarlo en el lanzamiento de este sencillo Así que Angie, por favor, ahí están las boletas en tus manos Y ustedes se la pueden llevar a través del 664-9880 Nos llaman, saludan a Andrés y muy fácil se llevan con otra persona ¿Cuántas son? A ver, tenemos aquí 2, 4, 6, 8, 10 entradas Es decir, 5 pases dobles para que ustedes nos llamen ya mismo al 664-9880 Como le estaba diciendo Andrés anteriormente Pues va a tener el lanzamiento de su canción en Cucaramácara Aquí en la ciudad de Cali Así que Andrés, ahora sí Enfoquémonos bien en el evento que vamos a tener el próximo fin de semana Próximo fin de semana es el viernes 26 a las 9 pm Vamos a tener el lanzamiento, también va a ser el lanzamiento del videoclip Vamos a tener artistas invitados muy especiales Vamos a tener a Sebastián Yepes, vamos a tener a Andrita Flores Vamos a tener muchas sorpresas esa noche Va a ser una noche yo creo que muy linda y muy especial La verdad es que sí Bueno, bacanísimo, recuerden 664-9880 Y hablemos ahora del video Por ahí también hemos visto a través de tus redes sociales Que hay varias personas que están participando como muy cercanas a mí Entonces hablemos, ¿qué tal la modelo? Como muy cerca a ustedes Sí, sí, este video creo que fue algo muy especial La realización fue este fin de semana que hicimos toda la producción Y yo realmente quise involucrar también como parte de también amigos y amigas Que estuvieran como en la cena y que también de alguna manera fueran parte como de este proyecto En este caso aquí a la derecha Tengo a una chica que hizo una cena muy bonita En la que pues ella, bueno, tienen que verlo para que se den cuenta Es una sorpresa, así es Pero bueno, felicitaciones Angie, ya multifacética nuestra compañera Ay, Dios mío, por favor, hay que ayudar a los buenos amigos y sobre todo cuando sabemos que son excelentes proyectos Y los excelentes proyectos hacen muy buenos fans Así que recibimos una llamada, Luz Helena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Bueno, Luz Helena, ¿de qué barrio de la ciudad de Cali nos llamas? En el barrio El Troncal El Troncal Un saludo para todos los amigos del Troncal que nos están viendo hasta ahora por el Canal 14 Te dejo con el caballero del programa ¿Cómo estás, Luz? ¿Qué has hecho? Bien, bien, aquí trabajando en mi taller Ah, qué rico, ¿un taller de qué? Tengo un pequeño taller de bolsos, morales, canguros Súper Maletines Ah, bueno, felicitaciones entonces por esa bonita labor Y esperamos, Quienquita, más adelante que estés aquí en nuestro programa Mostrándole a los televidentes esa labor que haces Tu empresa, ¿vale? Vale Listo, y te dejo con Andrés que es otro caballero para que lo saludes Y que decida él si te lleva los pases o no, ¿vale? Vale, gracias Buenas tardes, corazón, ¿cómo estás? Aló, hola, ¿cómo estás? Hola, corazón, ¿cómo vas? Pues que tengo el televisor por allá lejos, estoy aquí en el taller Entonces no escucho muy bien Ay, ¿cómo así? Pégate bien, bien, bien al teléfono para que escuches a Andrés Ya, sí ¿Me escuchas ahí? Ahora sí Ah, bueno, ¿cómo estás ahora sí? Ahora sí Bien, bien, gracias Muy bien, muy bien ¿Qué quieres decirle a Andrés? Me imagino que te quieres llevar los pases para ir a Cúcara a ver el lanzamiento de su canción Ay, no escucho bien Bueno, Luz Helena, hagamos una cosita Por interno te van a explicar toda la dinámica Y por este problema de audio Entonces te vas a poder llevar los dos pases ¿Listo? Chao, Luz Chao Chao, un abrazo, muchísimas gracias Y bueno, un mensaje de una vez para todas las personas que siguen y apoyan tu carrera Para todas las fans Bueno, quiero muy especialmente invitarlos al lanzamiento Que me sigan en las redes sociales En Instagram me pueden encontrar como Andrés Cabaret En Twitter Andrés Guión Alpiso Cabaret En Facebook como Andrés Cabaret Oficial Y ahí voy a estar publicando absolutamente todo lo que tiene que ver respecto al evento Y a todo lo que se viene adelante con todos los proyectos Hablando precisamente de proyectos antes de irnos a una pausa comercial ¿Tienes alguna otra presentación ya lista aparte del lanzamiento de tu canción? Sí, pero por ahora nos estamos concentrando en el lanzamiento Yo considero que, digamos, estamos focalizando toda la energía Para que este evento sea lo que hemos idealizado de alguna manera Así es Pero no te puedes ir Andrés Sin antes deleitar a todos los televidentes con tu talento Con esa gran voz Y en más reciente, sencillo, hay un verano Aquí es, hay un verano para todos ustedes La verdad, no lo sé Y apareciste en la vida de repente Y decir cómo fue o creer Que fueron las intenciones que quisimos tener Y de pronto hay momentos en los ciertos en que inyectas el andar Y cuestionas el andar Hay un verano, hay un verano Llegaste como el agua a la flor Hay un verano, hay un verano Mi alma ahora respira tu olor Hay un verano, hay un verano Llegaste como el agua a la flor Hay un verano, hay un verano Mi alma ahora respira tu olor ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Y los televidentes también siguen llamándonos Así que ya tenemos una nueva persona por ahí ¿Con quién hablamos? Hola Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ahí te dejo ¿Tú fan número uno o no? Laurita la chiquita Todo el mundo la reconoce Hola Laurita Hola Lauris, ¿cómo estás preciosa? ¿Cómo vas? Bien, y tú aquí Cambio de canto Prendí el televisor y te vi Entonces quise llamarte a saludar Ah, qué bueno Qué bueno que siempre estás pendiente Y eso te lo agradezco muchísimo Me encantó como cantaste la canción Sí Tú sabes que yo soy tu fan número uno Yo lo sé y eso te lo agradezco muchísimo siempre Sí, tú sabes que yo no me olvido de los talentos Ah, claro que sí Y por estar siempre pendiente de Andrés Cabaret Pues te vas a llevar este disco, ¿vale? ¿Cuál? El que tengo aquí en mis manos Míralo y te lo va a autografiar ¿Sí o no Andrés? Ay, me morí Laurita, te vamos a dejar el TV Y si quieres ir a Cúcara No sé, no tengo muy claro si tú eres mayor de edad Sí ¿Sí? ¿Cuándo es? Eso es el próximo viernes Laura, ¿tú eres mayor de edad? Sí, obvio, tengo 21 O sea, ya está en Estados Unidos es mayor de edad, Laurita Dale, Laurita, entonces te vamos a dejar dos entradas para que vayas acompañada de la persona que tú quieras, tu novio Sí, de mi mami Dale, listo, entonces las dos las esperamos el viernes que viene en Cúcara Mácara para el lanzamiento de ahí un verano, Andrés, dale Ah, bueno, dale Ahí estaré pendiente para ir a recogerlos Ah, por favor, muchas gracias, Laurita, siempre por estar con esa energía tan bonita que siempre me aportas Tú sabes que eso lo agradezco muchísimo siempre Tú sabes que para las que sea con tu talento y con tu forma de ser Muchas gracias, por eso Tú eres súper chévere Nada, muchos abrazos Dale, Laurita, entonces por interno vas a dejar tus datos, por favor Y vas a poder venir por las cositas, dime Ah, sí Dime Los quiero y que Dios los bendiga y que nunca cambien su forma de ser Dale, muñeca, igualmente un abrazo muy grande para ti, Dios te bendiga, dale Y un besito para Andrés Dale Andrés, que un besito Yo también, un besito Un besito Te mando yo, Laurita, cualquier cosa, un saludo Gracias, Laura, por estar siempre conectada con nosotros Juan Dime ¿Me puedo hacer un grandísimo favor? Un favor, te los pido Dale Conozca el video de Andrés Claro, ahora Andrés lo va a mandar para que de una vez lo vea y te lo va a dedicar a ti, ¿cierto Andrés o no? Así es, te lo voy a dedicar a ti, preciosa, y te lo va a mandar Bueno, un besito, los quiero, chao Dale, lo mismo, Laurita Y Andrés, estamos en el mes de amor y amistad Así que envíale un saludo a todos los televidentes en esta fecha tan especial Y nos vamos con tu video Claro que sí Aprovechando que estás diciendo lo del amor y amistad Yo este mes estoy desarrollando una campaña en la que estoy regalando una rosa muy especial a esa mujer Que es de alguna manera, pues, muy especial en la vida Para que estén pendientes en las redes Es una campaña muy bonita que estoy desarrollando Y que de alguna manera quiero rematarla también el día del concierto Entonces, para todos los televidentes, el amor y amistad con Andrés Cabaret Los espero en mis redes sociales Y los espero y les presento por aquí mi nuevo sencillo Y el video de lanzamiento ¡Gracias! Y es creer quizás y atreverse a decir Tienes una manía reincidente Tal de remitir y el poder sentir Dolor en todas las distracciones Y de pronto Hay momentos Inciertos En que inyectas el ángel Y cuestionas el andar Hay un verano Hay un verano Llegaste como el agua a la flor Hay un verano Y hay un verano Y el dulce de tus labios el sol Hay un verano Hay un verano Llegaste como el agua a la flor Hay un verano Y hay un verano Y el dulce de tus labios el sol